Sí, efectivamente, la empresa que se hace cargo ya de la recolección domiciliaria de aquí de lo que es la ciudad y lo que son los poblados que cuentan con este servicio, efectivamente, ellos tienen servicio los 365 días del año. Los operativos que hicimos son totalmente independientes a los trabajos que ellos realizan. También se me olvidó comentar que también cubrimos el centro histórico. Ahí tuvimos concretamente 102 gentes, más un apoyo de 15 gentes extras, en total 117, y estuvimos prácticamente con lo que son las plazas y los templos que tienen mayor influencia en estos días. También los tuvimos en estos operativos para mantenerlos de alguna manera con la limpieza que se requiere.